¿Qué pasó Federico? Sí, este iba a ser un vídeo de... Oh, pensé que era un... Este iba a ser un vídeo del lobo oscurito, pero fui tan... Que cuando quise despertarlo, me olvidé que no tenía todos sus skills a full. Y dije, ¿qué? Pero sí los tenía. En fin, tendré que buscar toda la noche su SD, o sea, su Dungeon, y pues esperar hasta mañana tal vez, o no sé. Probarlo pues en otro vídeo. Y más, para no perder la costumbre, pues, vamos a pegarle. Hoy presentamos, el poder del oso injusto. Bien, por si acaso también estoy acá en el canal 1050, a ver si alguien puede sacar un SD de algún hombre lobo, no importa. Pero vamos a pegarle a los Federico, a ver qué tanto estamos con la práctica con los Guild Wars. Acá me parece que tengo una combinación que puede ganarle, ya lo he probado varias veces. Eres tú, eres tú, y eres tú. Siempre y cuando esa paladina no sea más rápida que mi bussa, gané. Bueno, supuestamente en teoría. Abajo si veo un racán, tengo que llevar con ley, bueno, de ley al gordo injusto. O sea, el unfair bear. Bueno, no es gordo, sino es oso, pero es lo mismo. A ver, viento, agua para que cure. Y también necesito a alguien más. Bueno, pues vamos a ver si el panda se solea a los tres, o simplemente el tipo me hace mucho prox y me jode todo. Así que, pues, vamos a ver. Bueno, antes de empezar, si es que soy primero, si soy primero, pues les hago recordar que en diciembre estoy haciendo un sorteo para, pues, como Navidad. Ya saben el premio, lo recuerdan, la gente que no lo sabe, pues los hago recordar. Es la cantidad de unos aproximadamente 54 dólares, ¿ok? Solamente con Paypal, recuérdalo. Y, pues, ya en diciembre voy a dar más detalles de cómo puedes ganarlo y cómo sería el método, ¿ok? Nada más. Hasta ahí lo dejo, digamos, en espera. A ver. Vamos, haz mi turno, Chandra, lo que sabes hacer. Vamos. Me rompí. ¿Para qué hable? Tres turnos cada turno. Qué curioso. Qué curioso. Lárgate de aquí, infeliz. Lárgate. Me desesperas, infeliz. Encima el Chandra con el maldito Destroy. Ahora debo tener mucho cuidado porque si no, ese Chandra me va a focusear a este tipo. Y ahí sí que cagué, ¿eh? Gatos. Venga, menos le metí Gransin. A ver. Lárgate. Sí. Vamos, eh. 9. O sea que Gransin está por la pura, sí. Maldita sepla. Creo que deben matar mejor al Chandra que ese. Ah, qué imbécil. Acá al parecer todo el mundo hace pros. Cuando tienen su porquería esa de ahí, de sus skins, todo el mundo hace pros. Es la ley del pobre, ¿no? Si no tienes skin, no haces pros. Bueno, vamos a curar en masa. Aunque ahí debí a veces tripear a alguien. Esta sí va a ser una batalla larga. A menos que ese tipo pues haga muchos pros, como ya estáis viendo en este momento. A ver. Saca esto de aquí porque no quiero. Sácate. Ok, sácate. Sácate, dije. Claro, le mete crítico haciendo agua. Claro, claro. Claro, claro. Rakan, Violent. ¿Es en serio? Ah, la punta. Sinceramente, amiguitos, esta va a ser una batalla bastante, pero bastante larga. Por lo que entiendo. A menos que este tipo haga esto de ahí. Muchos, pero muchos turnos. A ver. Una vez que mate a alguien, voy a cortar el video porque sí. Tengo solamente uno de daño y pues no es suficiente para estos tres gordos aquí. Que entre los tres deben tener más de 100.000 de vida. Por supuesto. Hasta con suerte 150.000. Bien, acá pues tenemos que matar de ley al que rompe la defensa, que es Ritesh. Una vez que él se muera, todo está finito. Callate, perro. Ya. Claro. Nada más. No voy a decir nada más, amiguitos. La vida es así y no la he inventado yo. O sea, tú haces procs. Tú haces procs todos los turnos y yo ninguno, me parece. Si no me equivoco, mi gordo está en violin. Mi arcángel está en violin. Solamente el arcángel me parece que ha hecho violens. Pero, ¿y el gordo? Este infeliz está haciendo muchos procs. Ritesh, para qué decir. Procs a cada rato. Y ni siquiera soy capaz de romperle la defensa. No me... La... Ay, ay, ay. ¿Por qué será la vida así que tan tos? Una vez alguien dijo algo que me pareció... Ah, gracias. Algo curioso en cuanto a los procs. Y en sí me pareció algo con sentido, eh. Él dijo una vez. ¿Sabes por qué tú no haces procs cuando estás en ataque? Porque la inteligencia artificial del equipo contrario hace que, como es tan automático, al apretar más rápido, entre comillas, los botones, pues, no sé. De casualidad parece que el violin se activa más de la cuenta. De lo que debería activarse. Y me pareció, digamos, como que con sentido, ¿no? Porque siempre tú verás que las defensas en... Bueno, tanto en Siege, en Guild Wars, donde sea, hacen procs hasta por las puras. Y si te has dado cuenta, cuando a veces hacemos... Bueno, ganamos ya al final. Estamos seguros que ganamos. Le damos automático. ¿Qué es lo que pasa? Mis monstruos siempre digo que hacen procs hasta por las puras. ¿Recuerdan? Que siempre me dan... ¡Uy, qué asco! Siempre me dan los procs cuando no los necesito. Cuando está todo ganado. Entonces, tiene algo de sentido, a ver en sí. No lo sé. No sé si es, pues, ciencia cierta. Porque con los violence uno nunca sabe nada. Por ejemplo, ahí no saco violence. Él sí, porque está en automático. No. ¿Puede gastarme esto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Ahí, 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 ahí. No, no voy a limpiarte porque no importa que le enfoquen al... A ese tipo. Ya, ya. Pero, no sé. ¿Qué les parece? Si la idea está muy loca. ¿Les parece algo consentido? ¿O no? Porque como están viendo, al ajuste estoy haciendo un par de procs. Pero, como ves, el enemigo hace, pues, dos turnos cada turno. Tres turnos cada turno. Vieron el Perna hace rato, ¿no? Que hizo tres turnos el primer turno. Y Rakan, que muy raras veces se ve con Bailen. Está haciendo turnos por las curas. No lo sé. Yo no tengo idea. Ahí está. Para muestra... ¿Cómo dice? Ah, no me acuerdo cuál es la frase. Ah, me olvidé. Creo que era para muestra una flor. Ah, no me acuerdo bien. Y para variar, ni siquiera soy capaz de romperle la defensa. ¿Por qué? Porque mi Panda, pues, tiene, no sé. 40 de precisión. Treinta y tantos, creo. Vamos, romperme la defensa. Las turnos. Ahí, ya. ¿Uno más? No. Crítico. Bueno. Ya, ahora vamos a chequear. Vamos a dejarlo en automático. Vamos a focussear primero en esta tipa. Así que... Bueno, como... Vamos a conversar mientras. Ahí está. Parece que funcionando la prueba. El mito se está rompiendo. Cuando tus monstruos estén en automático, hacen más turnos de lo que deberían. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero bueno, ya sé que esa tipa de Luis la runean como si fuese una reina de viento. Pero... Sí, es bastante molestosa. Dayos. Y van a ver, van a ver. Excepto mi... ¿Cómo se llama? Mi... 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 Ah, este tipo. A la mañana siguiente. Bien. Ya acabamos con los de viento. Y pues ahora solamente falta enfocarnos en el fuego. Que prácticamente con violin. Entre comillas. No nos puede hacer nada. Porque pues no chupa vida. Entonces no hay chance de que nos voltee toda la partida. Y aparte después le estoy destruyendo la vida. Que para Rakan es muy importante. Y listo. Pero sí. Graciasimosamente arriba cometí un error. De no enfocar primero en el... En el gordito. Porque estaba seguro que ese gordo iba a aguantar mis 60.000 de HP. Perdón, de Nook. Ya. Aproate. Bien. Empatamos. Ah, sí. Porque arriba no fue el Drago, ¿verdad? Qué imbécil. Ya. A ver, vamos a buscar otro. Vamos a matar con todos al panda de viento, ¿ok? Porque el panda de viento pues es bastante up. Acá, acá. Le dejo como está. Abajo. Hmm. Hmm, 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 hmm. Lasimosamente no tengo a Covenant. Pero hubiese sido una buena elección, ¿eh? Me parece que acá ya sí quien puede ir. Me parece. La verdad que no sé si estoy cometiendo un error. Pero pues, vamos a probar. La verdad que siempre he dicho que hasta el momento no tengo un counter. Ser, digamos, así perfecto para ese tipo del tarado que está el anís, pues. Vamos nomás, vamos, vamos, vamos. Pensé que me iba a estunear y hacer procs. Pensé. A ver, acá no voy a utilizar esto porque pues igualmente me voy a... A ver, espérate. No, 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 no. Está bien, espérate. O no. O sí. No, mejor sí. Porque recuerdo que llegaste mi... Ajá, llegaste mi pues limpiada. Claro, me quitas una cura, ¿no? Me quitas la otra cura. Gracias, Kumar. Gracias. ¿Un proc para mí? No, no, no. Ok. Bueno, acá ya le saqué su endure. Endure. Como diablos quieren llamarle. A ver. Silenciada para todos. No, solamente para el epanda nada más. A ver. ¿Te estripemos algo? A ver. Algo le estripemos. No sé qué. Le quité el endure, pero aún tiene la revivida. Así que pues ni importa. A ver. Bien, con tal que no te enfoques en mi gordito, todo está perfecto. Le vamos a dar turno a él para que lo maten. Y listo. A esperar a que este tipo lo reviva otra vez y pues nada más. A ver. Te sacamos a mí. Yo también te puedo stripear, ¿eh? Yo también te estripeo. Te estripeo. Vamos. Glancing, ¿ok? A Glancing no le importa. ¿Por qué? Porque aún tiene pues su taza crítica al máximo. Un 200%. Y este tipo con gana me está sacando todos los buffs. Los buffs. A ver. Ya. Demonios. Tengo que buscar un maldito SD del hombre lobo. O el lobo hombre. Así que recuerda como en Goku chiquita, ¿no? Dragon Ball normal. Pues había el lobo hombre. Que peleó contra Krillin, si no me equivoco. No, era contra el maestro Roshi. Qué imbécil. Con Roshi o con... Jackie Chun. A ver. Acá te mueres. Bueno. Entre comillas te mueres porque revives otra vez. ¿Proc para mí? Curiosamente mi Ariel quita más o menos, ¿eh? Siempre le paro cambiando las runas al... Al chistoso este de Ariel. Lo pongo Despair. Ahora lo he puesto Bile en C roto, si no me equivoco. Pero le puse HP, daño. No, le puse HP, defensa, HP, algo así. Es por eso aquí quita más o menos cuando tiene el buff de... Defensa. Y pues nuevamente, ¿qué opinan de la teoría que dijo esa vez el muchacho, ¿no? Que tus monstruos hacen más pros cuando están en automático. Repito otra vez. ¿Coincidencia? No lo creo. A ver, espérate, ¿qué sacó? Ah, no, no me interesa. Ya, ahora sí, vamos. A ver, ¿cuánto me bajas? ¿Aguanta? No, era para aguantar a Chazun. A ver. Era para... Prog más, prog, prog. No. A ver, vamos a bajarte de la vida a ti, pues. Lastimosamente no tengo Destroy, pero bueno. A ti, ¿para qué nada? Tu porquería de escudo. O tú... Chazun, bailen para mí, ¿eh? A ver, te voy a dejar a ti porque no quiero que Perna... Bueno, quiero que Perna me... O sea, yo digo quiero que Perna deje de... Le voy a dejar los debuffs para que no meta crítico. Igual me lo hace crítico. Este juego es una maldita... Ay, creo que elegí mal, ¿no? Sí, sí. A ver, eh... A ver, si no me equivoco, este tipo también aguanta... O sea, se cura cuando muere alguien, ¿verdad? Así que mejor no lo voy a tocar todavía. A ti. Ese Perna me va a matar solamente full turnos, ¿eh? A ver, no quiero que hagas tu porquería. Ok, gracias, Scatty Perry, gracias. ¿Tienes para curar? Oh, no. Perna, no me hagas mil turnos, ¿eh? Lárgate. Ah, no, no, sí. Pensé que... Ah, qué curioso. Pensé que el tipo también hacía, digamos, esa cosa de, pues, que cuando muere un aliado también se cura algo. O bueno, digamos, se llena sus libros. A ver. Como esto no le beneficia al... Al Volverg, esto de acá sí lo beneficia, ¿ven? Ahí. El Perna se muere con el... Ah, demonio. Sí, a morir con su tontería. Ah, sí, es Perna. Claro, 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 claro. ¡Claro, claro! Queréndome ganar, aún a pesar de ella ya está todo dicho, ¿no? Gracias, Perna, por ser tan infeliz. Gracias. ¿Más? ¿No quieres más? Hijo de la gran... Ay, ay, no sé cómo titular este vídeo. Tenía pensado algo, pero... Viendo los pernas que están aquí... Mejor ya sé cómo ponerles. Largo. En fin, amiguitos. Nuevamente, dejen sus teorías de cómo funciona el violin cuando están en defensa. Porque recuerda que la matemática del violin dice que solamente es un 22% de activación. Y aún así, cada vez que haces un turno más, el chance de activación es menor al anterior. Sí, me acuerdo que hice un vídeo, no me acuerdo exactamente los números, pero... La tabla está por ahí. Voy a ver si la encuentro otra vez. Bien. Y sí, pues, con suerte lo voy a poner acá para que tengan en cuenta cómo funciona, entre comillas, las violins. Bien. Y finalmente pegamos aún más uno. Ah, dije que iba a utilizar puros... Sí, ya sé, acá. Prácticamente lo mismo voy a utilizar. Pero estoy seguro que se verá. Va a congelar tanto mi... Gordo como mi Olivia. Segurito. A menos que este perna me haga mil turnos, como siempre lo suele hacer, ganaré. Pero si no, pues, GG. Vamos. A ver. ¿Qué tiene para mí? Este equipo no ha perdido hasta el momento. Y yo lo dije. Yo lo dije. Este tipo iba a congelar a los tres. Yo lo dije. Pero no, no quieres creerme. No. No voy a despertarlo porque, pues, no lo necesito. ¿Glan, sí? Nada, tampoco. Teniendo yo técnicamente la ventaja en el elemental, no le puedo. Pero siendo... Yo no sé cómo hacen estos tipos, pero la verdad que le ponen, no sé, este... 50 de acuracia a sus monstruos o más de 80, aún siendo un tipo Verat. Porque prácticamente Verat, pues, no le ponen, este... Acuracia, ¿no? Accuracy. No lo ponen y tú ves acá el tema del RNG con estos tipos y... Es una vergüenza lo que te hacen, en serio. Repito, hace... Es una vergüenza. Él es una vergüenza para el juego, amigo. ¿Por qué? No Verat, sino los turnos. A eso me refiero. Ya no importa, ya aguanté, entre comillas. Bueno, sí aguanté, perdón. El... La provocada. Pero ahora técnicamente, el Verat... Bueno, ya no. Quitaba más porque, pues, tenía su porquería, ¿no? No voy a despertar a este tipo porque, pues, no lo necesito. Vamos, hazme mil turnos porque ya veo que este tipo está... O bien es el Skogul o bien es el tipo este del... ¿Cómo se llama? Taranis. Ah, no, ya sé quién está en... Está el... Gordo este. Porque como me está dando AOS... Ya sé que es él. Ha sido tú que crees que no te he visto, ¿eh? El Chico Cocodrilo. Vamos, un pro más. ¿No quieres? Ah, no. A ti no, a ti. Porque ya Ariel se va a mover. A ver. A ver. Ok. Acúrate. Sí, el Piedrón es el que está con Destroy. Menos mal que no me ha provocado a nadie, ¿eh? Menos mal. Vamos, este... Ariel, muévete. Gracias. Thank you. Pero acá debo moverme rápido. Porque como están viendo, el tipo este de Skogul me puede voltear la partida. Si tengo... Mala suerte. Vamos. Mátalo. Ok. Ok, policía. ¿Ya? Eres hombre muerto. Tarado. Ya la grate. Y acá no lo voy a dejar en baile. O sea, perdón. No lo voy a dejar en automático. Porque ya saben que es Skogul. Si hace muchos procs. Puede ser que me gane los tres. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe con este Férico. Ya. Listo. Aunque parece papel, ¿eh? Qué curioso. A ver. O es que mi gordo quita mucho, no lo sé. Pero parece de papel. A ver, lárgate. Next. Acá viene lo chido. ¿Uno más no quieres, eh? ¿Uno más? Yo no sé si reírme, gritar, llorar, no sé. Cachetearme al juego, no lo sé. Pero siempre, siempre los tipos tienen que hacer dos turnos o tres turnos cada turno. Lárgate. Lárgate. Hace tu vida lo que quieras. Perro amor. Para los que no saben, eso es una canción. Así que búsquenlo. Una combi, más que nada. A ver, acá le bajamos el ataque a este tipo. Porque, pues, va a ser uno, dos, tres turnos. ¿No? Ok. ¿No, señor? ¿Tú? No. ¿Te curamos a ti? Vamos. Uno, dos, tres. No. Menos mal que esa tipa no está haciendo procs a las procs, eh. Qué curioso. Curiososki. Lárgate. Hace tu vida lo que quieras. Perro amor. Demonios. Estoy afónico. Ya acá no hay nada que hacer, pues ganamos. Bueno, ganamos dos y empatamos uno por imbécil. Porque no apunté bien o no me concentré. Pensando, pues, que el Chandra iba a aguantar mi 60.000 de poder. Y nada más, amiguitos. A menos que este perna me haga mil turnos cada turno, pues, no me puede ganar. Sería todo. Y, pues, ya mañana, con suerte, no. Mañana no. El domingo. Porque, pues, mañana es stream. Aunque no sé si el stream voy a hacerlo normalmente. Porque recuerden que mañana está... Bueno, hoy es sábado. No, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Hoy es miércoles. Mañana es sábado en la Red Bull Internacional. Así que, pues, es muy posible que vea el stream. Junto con lo que estoy haciendo el stream. O no lo sé. Ya les voy a avisar mañana, ¿ok? Pero el video del globo se los debo porque tengo que buscar skill apps. Porque yo todo imbécil y emocionado dije voy a hacerlo. Y recordé que no lo tenía llenado. Tengo apenas más uno o más dos nada más. En fin. Sería todo, amiguitos. Yo me voy. Y, por supuesto, suscríbete. Dale a like. Métale un cachetado en ese botón. Y nada más. Y, por supuesto, salúdame a tu tía. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo. Yo me voy. Y, por supuesto, salúdame a tu tía.